Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufirumi y hoy os traigo información sobre el último postre promocional revelado en la Sonen Jump en Japón sobre One Piece Film Red, la nueva película de One Piece que ya sabéis que sale en agosto si no me equivoco el 6 de agosto, aunque bueno aquí en la imagen lo vais a ver y Nakamas es un día triste, bueno es un día triste desde que apareció este nuevo cartel si eres solo fan del anime ya sé que no es lo más común ser seguidor solo del anime de One Piece y tener que estar escribando siempre los spoilers por Twitter, por Youtube, por todas partes del manga de One Piece para que no tenga contexto de esto, el manga de One Piece va mucho más adelantado en la historia como en muchas otras historias y series y lo que sea, el manga va mucho más adelantado que el propio anime la versión animada, la versión pues ya sabéis como es, con colorines, animada, con música aún así hay mucha gente que decide ver solo el anime de una serie como puede ser One Piece, Naruto o lo que sea Naruto terminó hace tiempo pero ya me entendéis, por ejemplo ahora mismo Dragon Ball Super el manga va avanzando y el anime no, con One Piece pasa lo mismo mientras que el manga va adelantado por muchísimo respecto al anime hay seguidores de esta serie que tan solo ven el anime yo por ejemplo desde que me creé el canal durante años, años y años no quería saber nada del manga no me interesaba la verdad, podía esperar para verlo en el anime más adelante no me gustaba el formato de leerme la historia de One Piece en un manga ya sabéis que luego cambié de opinión, probé el manga y me gustó pero por ejemplo hay mucha gente como yo en el pasado que seguíamos tan solo el anime de One Piece sin estar al día con todo lo que pasaba, expuestos a comernos spoilers sabiéndolo, decidiendo hacerlo así porque preferíamos ver solo el anime eso ya entra en la opinión de cada uno, en los gustos de cada uno y tal yo durante mucho tiempo solo seguía el anime y precisamente mi canal era un poco el baluarte para esas personas yo no conozco mucho los otros canales de One Piece porque no los sigo directamente yo hago mi contenido de One Piece y no sé, no veo más contenido de One Piece en Youtube porque yo que sé, no me interesa mucho ¿vale? creo contenido sobre esto pero no reacciono a los demás canales no veo otros vídeos de Youtube sobre One Piece porque yo que sé si me encuentro algo por TikTok que me interesa pues le echo un vistazo y ya está pero yo no consumo contenido de One Piece entonces no sé si habrá otros canales que solo sigan el anime o que solo hablen sobre el anime en sus canales comenten sobre el anime en sus canales y mi canal durante mucho tiempo ha sido como un pequeño baluarte para esa gente que solo sigue el anime porque yo solo hablo del anime o si hablo concretamente del manga una vez al año o dos o tres veces al año suelo avisar mucho de que voy a hablar del manga suelo avisar mucho antes de que voy a hablar del manga de que hay un puesto en este top que cuidado que es spoiler del manga para avisar a todo el mundo y en ese sentido respeto mucho la opinión de los demás que solo quieren ver el anime ¿A qué vamos con todo esto Nakamas? Hay personas que solo ven el anime y aún así One Piece ha hecho algo un poco raro la verdad ha hecho un post de promocional que va a aparecer en la Sonen Jump o que ya ha aparecido no tengo ni idea el caso es que esta imagen ya está en las redes es decir ya ha pasado a mucha gente y si solo eres seguidor del anime pues has podido encontrártela y llevarte un fiasco ¿Por qué? Porque esta imagen hace bastante spoiler una película no tiene nada que ver con el canon de One Piece o no debería de ser muy canon o quien sabe puede serlo o no serlo el caso es que si tú solo sigues el anime y quieres ver esta película y si por un casual te has encontrado con este cartel pues te has comido un buen spoiler Nakama os pido tranquilidad os voy a mostrar el cartel censurado lo voy a pixelar para que no se vea el spoiler luego lo mostraré y avisaré de cuál es el spoiler algo muy reconocido que ha pasado en el manga hace unos meses la imagen trata sobre algo muy reconocido que ha pasado en la historia de One Piece del manga hace poco Nakamas los que habréis visto el cartel ya lo sabréis y si no tal y como os digo luego aviso y pongo la imagen original para que sepáis de qué estoy hablando de hecho lo voy a mostrar ya así que Nakamas cierra los ojos si quieres van a ser 10 segunditos cierra los ojos esta es la imagen Nakamas cierra los ojos si solo eres servidor del anime y muestro la imagen Nakamas esta es atento cierra los ojos esta es la imagen Nakamas este es el spoiler Nakamas este es el spoiler aparecido durante este cartel de la Sonen Jump que ya ha sido pues puesto en internet y en todas partes vale lo voy a quitar ya podéis abrir los ojos los que solo veáis el anime tal y como os decía hace unos cuantos años y Nakamas ese es el spoiler para quien haya querido verlo me parece un poco fuerte claro que si tú solo eres servidor del anime puedas encontrarte esta imagen al igual que muchas otras y comerte de spoiler pero bueno Nakamas tenemos que entender que claro no queremos spoilers pero estamos en twitter estamos en youtube y queréis seguir estándolo vuestra decisión al igual que yo tomé la decisión hace mucho tiempo es solo quiero ver el anime no me interesa el manga ya me enteraré de las cosas más tarde me gusta verlas animadas con colores con música épica y todo eso pero tenéis que entender y saber al igual que lo sabía yo y lo entendía en el pasado que claro sois más débiles y más frágiles en ese sentido que no se entienda mal quiero decir más débiles a sufrir spoilers yo siendo lector del manga aún así soy débil en ese sentido vulnerable mejor dicho a poder comerme spoilers de que el capítulo del manga haya salido alguien lo haya filtrado por ahí ya lo haya leído aunque sea en otro idioma y te muestre imágenes ya en twitter en youtube donde sea y tienes que entender que si eres seguidor del anime puedes comerte mucho más spoilers ver mucha más información por internet más que verla en la serie con tus propios ojos y es a lo que estáis expuestos Nakamas si solo sigues el anime y os hablo a vosotros porque muchos de vosotros que seguís mi canal solo veis el anime estáis expuestos a este tipo de cosas sabéis el peligro que conlleva y One Piece Film Red en este sentido pues no ha respetado mucho a la gente que solo sigue el anime no recuerdo si ha pasado con otras películas Nakamas si otras películas han tenido póster más yo que sé un poquito más discretos pero vamos imagino que las personas que crean One Piece Oda y todo su equipo y todo eso todo lo que hay detrás de gente trabajando para que One Piece funcione y podamos leerlo y disfrutarlo pues son una empresa son una asociación lo que sea y no están pensando en vale vamos a crear esta obra o crear este póster o crear esta imagen en base a oye vamos a respetar a la gente que solo vea el anime yo no me puedo poner en su lugar pero vamos creo que esta gente ni tiene en su cabeza el que haya personas que solo sigan la obra por el anime y no por el manga imagino que los japoneses no entenderán esto a lo mejor para ellos es difícil entender que haya gente que prefiere disfrutar su obra así también es comprensible que no lo entiendan la verdad para gustos los colores ya lo sabéis hay que respetar a todo el mundo yo por ejemplo siendo lector de manga pues no voy haciendo spoilers pero tal y como digo pues tenemos esa vulnerabilidad tienes que entender que si sigues una obra tan solo por el anime y el manga va avanzado pues cuentas con esa vulnerabilidad y en este caso con el poster de FilmRed pues has podido comerte un spoiler muy gordo vamos a comentar algunas de las imágenes del trailer también de One Piece FilmRed el nuevo trailer que ha habido Nakamas algunas imágenes que tengo aquí para comentar con vosotros y también os invito a dejar en comentarios Nakamas que pensáis sobre esto abramos un poco de debate hablar en comentarios entre vosotros o dejarme vuestra opinión en comentarios para que yo la lea porque me interesa mucho saber lo que pensáis sobre este tema decirme si solo seguís el manga si seguís el manga y el anime si solo seguís el anime que os parece que el poster de One Piece haya sido así con este pedazo de spoiler brutal y nada que espero vuestros comentarios abajo por cierto tenía que saludar a primero que comentó en mi anterior vídeo en el vídeo de ayer así que un saludo para JuegoBlogsFruits y Nakamas el que haya sido primero en comentar en este vídeo se llevará un saludo en el siguiente así que no olvides verlo vamos allá con alguna de estas imágenes Nakamas porque se ha visto en el último trailer se revela que en realidad Uta y Luffy se han conocido en Villafusa de siempre de toda la vida en teoría esta en teoría si que es canon que es la hija de Shanks se han conocido desde pequeños Luffy y ella así que algo impresionante algo que no nos esperamos no voy a deciros si es canon o no porque no lo sé la verdad yo imagino que esto podría llegar a ser Oda se inventa que esta tía pasó un verano ahí con Luffy y te jajas y pues te lo tienes que creer ¿no? lo dice Oda pues ya está también te digo que la existencia de este personaje no tiene por qué afectar para nada a la trama principal de One Piece y si resulta que Shanks tiene una hija y esta es su hija de verdad de esos mismos genes y todo eso pues ya ves tú no afecta para nada a la obra a no ser que Oda quiere que afecte porque entonces haría algo y ahí la tenemos sonriendo junto a Luffy los dos pasándolo muy bien en Villa Fusa y algo que no esperábamos para nada para con lo que habíamos visto de este tráiler y de lo que iba a ser la película de One Piece en esta otra imagen también las vemos aquí disfrutando si no me equivoco el barco de atrás es el de Shanks creo que se llamaba Red Force y aquí vemos tanto a Oda como a Luffy pues ya está pasándolo bien el veranico en Villa Fusa por lo que se conocen de antes al menos para la trama de esta película y aquí tendríamos el reencuentro Nakamas el reencuentro de Luffy y Uda ya de mayores en lo que parece ser el concierto de esta chica va a ser un personaje relevante y hay otras imágenes que demuestran que puede tener a Comanomi que luego veremos mientras que detrás vemos a los muchachos pues no se diferencia mucho la calidad de esta imagen que he cogido pues no es óptima pero bueno ahí tenemos a Jinbe a Franky un poco raro la verdad entre muchos otros personajes de los Mugiwaras tenemos esta imagen que también yo creo que esta chica se ha hecho viral porque realmente esto es el Zousan Shani pero en versión ser vivo o sea esto que es esto nos intriga bastante la verdad yo lo he visto y me quedo flipando en plan pero bueno y esto la gente diciendo este va a ser el nuevo chopper el personaje más querido la cara más amable por así decirlo o no pues como un Pikachu pues yo que sé como el chopper que es la imagen tierna de One Piece lo que suele gustar más a otro público pues la imagen tierna de One Piece pasaría a ser este leoncito que si no me equivoco es el Shani ¿no? a ver que pasa con esto y tendrá que ver con la Comanomi de Uta seguramente aquí vemos a Uta desarrollando como no se está atacando como con pentagramas son como líneas parecen los hilos de Doflamingo va vestido un poco rara le ha robado el abrigo a Keith y está utilizando estas líneas para atacar que no sé si son pentagramas o son hilos como Doflamingo tiene toda la pinta de que van a ser pentagramas Nakamas realmente son 5 líneas imagino que atacará utilizando esto vemos las luces salir de sus manos así que posiblemente sea un poder de Acomonomi y ataque con estos pentagramas o con notas musicales o algo de ese tipo seguramente vamos ya sabemos que este personaje está muy relacionado con la música algo muy importante también Nakamas esta imagen se ve un poquito mejor es que tendríamos a la tripulación de Shanks apareciendo al menos por un momento vemos ahí a Jasop al famosismo Ben Beckman a Rox ya sabéis que personaje es el que apareció en el barco de cirugía hace ya mucho mucho tiempo Rox que no tiene nada que ver con el otro Rox di Seve que sepamos vamos a lo mejor luego te dicen que sí y te quedas loco el hombre que apareció un gorila gritando en la imagen de Marineford en mi análisis de la tripulación de Shanks si queréis reiros un rato pues podéis verlo yo dije que se era un hombre gorila o algo así y la verdad es que se ha puesto tocho parece más gorila todavía a la vez que tenemos a la derecha el hombre que dije que era caído porque tiene un dragón tatuado y bueno mejor que veáis el vídeo para entenderlo y nada Nakamas quería comentar esas pequeñas imágenes y comentar un poco lo que ha sido el spoiler a la gente que solo ve el anime con respecto al póster este que se ha visto en la Sonen Jump y todo eso la imagen vamos no un póster pero sí bueno la imagen promocional que apareció en la revista ¿vale? espero que el vídeo os haya parecido interesante os repito dejadme en comentarios por favor vuestra opinión porque me parece muy importante siempre os leo ya sabéis en el vídeo que viene mandaré un saludo al primero que haya comentado en este y nada Nakamas que espero que el vídeo os haya encantado dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios a ver que nos trae One Piece Film Red y nada espero que no os comáis spoilers Nakamas porque bueno es el camino que habéis elegido suelo seguir en anime yo lo elegí hace un tiempo al final cambié también me pasé a leer el manga y aún así no estoy seguro para nada de no poder comerme spoilers porque vamos encima subiendo vídeos a YouTube Twitter, etc pues es muy difícil no comerte spoilers incluso del manga cuando tú vas al día con el manga así que nada Nakamas os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede interesar además de dejaros por aquí la izquierda del botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas It's delicious